Lo mandé, lo mandé así Eso es bacán también, entrando al whatsapp de mis seguidores Ustedes me dicen a quienes quieren que le hable Podemos entrar, saludamos y me voy Este, bueno a veces me pongo así un poquito juguetona Eso también sería interesante probar Unos momentos después No creí que esta huevada fuera tan Tienen teletendido Samuel Oh causa, depositame a mi BCP Causa, tengo que pagar una extorsión Me van a matar Causa Pi, pi, pi Pi, pi, pi Págame Axe, Axe, soy Soy güey de Axe, lo que pasa es que Estoy con una gripe de mierda, ten cuidado Hay un nuevo brote Un nuevo brote de COVID Y le cambia la voz drásticamente a las personas Axe Cuidado, abrígate Abrígate, Axe Listo ¿Qué más hago, güey? ¿Qué más hago, güey? Tú dime Alguien que quiera jugarle una broma ¿A tu papá o a tu mamá? Papá 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 Papá, préstame 10 dólares, papá A mi amigo Alan O a mi amiga Ashley ¿A tu amiga? ¿A tu amiga Ashley? Porque hay una Ashley Ya, dime algo respecto a Ashley Que me pueda servir ahorita Le había dicho que no a una quedada Ah, ya, listo ¿Yo? ¿Cosechita, marita? Ashley Ashley, ¿cómo estás? Ashley, discúlpame que no haya ido a la quedada Ashley, perdón Pero necesito plata Tiene posita A mi BSP Me van a matar Tengo que pagar una extorsión Causa Pi, pi, pi Y al último A ver Una, una pruebita más Si el que quiera Nombre de la persona Se llama Rodolfo Fabricio dice Muy bien A Fabricio ¿Qué te gustaría que le diga? Inca-cola dice Uh, son peruanos De maca, quinoa Ya, son peruanazos Pi, pi, pi Trolealo Dile que es un manco Pero cuidado que es menor de edad Ah, listo Hola Fabricio Te habla Jefferson Gerente general de Mancos Superados Has ganado una beca Para que te puedas capacitar Y dejes de pasar vergüenza Con tus amigos Listo Suena bien, si o no Suena Suena profesión Es lo que importa Que suene lo más O lo menos amateur posible Que haya una buena adicción Para que de verdad crea Que soy un locutor Muy bien Vamos aquí a relajar Muy bien Hola Fabricio Te habla Jefferson Gerente general de Mancos Superados Has ganado una beca Para que puedas capacitarte Y dejes de pasar vergüenza Con tus amigos Por favor Escribe uno Si estás interesado Escribe dos Si quieres seguir manqueando Y escribe tres Si quieres depositarme A mi BSP Causa Me hagan pa... Lo mandé La madre Lo mandé así Lo dejo así Déjalo así nomás Hola Fabricio Hola Fabricio ¿Qué tal mano? Oye bueno Ya te habrás dado cuenta De que no soy Jefferson Gerente general de... No, no Existe esa vaina Soy Jefferson Espero que estés bastante bien Y pues tu pata Tu causa Tu yunta Rodolfo Es el que me ha pasado Su whatsapp Mentira Se lo he robado amigo Se lo he robado Porque bueno A eso me dedico ahora La gente no me dona ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí o no? ¿Quieres comprar su celular? Habla causa 200 luguitas Tú dirás Puta Que ofertón A Betulas Hola Betula Mándale un audio hot A ver Hola Betulas Buenas noches Hemos recibido Una solicitud Para que encuentres Tu media naranja En nuestro servicio Bertulas.com Escribe uno Si estás interesado Escribe dos Si no lo estás Escribe tres Si me quieres depositar A mi casa A mi BSP Causa Y de paso Quiero ver tú Las causas Muchas gracias Por tu atención Bueno Vamos a mandar Este El último audio A Willelis Gracias Estimado Rodolfo Yo voy a cerrar acá No entro Jeffar Ponlo bien A Diablos señorita Este 5 y 8 de enero Será el último torneo De Jeffar Memes El jueves 5 Se enfrentarán Los novatos Y el domingo 8 Los expertos Si quieres aprender A mejorar tus habilidades Para editar En mi servidor de Discord Se están dictando Clases gratis Los sábados De 6 a 8 de la noche Comunícate con Mr.Lagg Que es quien está dictando Las clases totalmente gratis Ahora si Continuemos Ya me dijo el nombre Deberías tenerlo fijado Winnie Que pasa Oye Cuidado con el último mensaje El último mensaje Que has recibido La última interacción Que han tenido Ha sido 24 de octubre Seguro que es tu novio No es tu ex No es tu ex Que quieres que lo joda Con el modulador de voz Podría hacer varias voces aquí ¿Cómo se llamaba Esa huevada? Voice mod Unos momentos después ¡ositivo! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenasểuahn! Príncipe El avión ¡Buencasoble en mi voz! ¡Finos señores! ¿Con mi voz? Sustátima Ya Ahora, para escucharlo, vamos sintetizando. Hola chicos, ¿cómo están? El día de ayer me desperté. ¿Cómo te haré? Muchísimas gracias. Dinos en el ojo. ¡Es hermosa! ¡Hola! ¡Vamos a joder! ¡Al novio de Winnie! Es una cola. ¡Mi bebé! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No me escuchará? Tengo que configurar eso. ¡Hola! 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 ¡Hola mi bebito! ¿Cómo estás? Ya no te hablo por Discord porque... Por aquí hay más armonía. Ya lo sabes... Beso en la cola. Beso en la cola. Beso en la cola. La. 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 Mi momento ha llegado. Esa es la cola. La. La La. 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 Mam, mam, mam. Perdón, perdón mi amor. Este, bueno, a veces me pongo así, un poquito juguetona. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!